Ya hablábamos de este tema el año pasado con respecto a la poca cantidad de oferta, con respecto a las cubiertas que encontramos, y sobre todo vinculado a los valores, evaluando y analizando de qué manera podíamos hacer ese cambio que capaz era necesario, que lo pedía nuestro auto, pero utilizando cuotas o viendo si cambiábamos las de adelante nada más para pasarlas atrás. Bueno, tuvo una estrategia para viajar un poco más seguro, pero ahora con el valor del dólar decimos, ¿qué va a pasar con ese elemento tan fundamental? Agravado por la aceleración de la inflación y un dólar que ayer rozó los 4.70 y hoy está en 495 en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Matías? Bienvenido. Anavela, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a hablar con Gastón para que nos dé un panorama de cómo está impactando esta subida del dólar paralelo en nuestro país y cómo se traslada a la lista de precios. Todavía no hay novedades, pero me decías que pronto puede haber porque cada vez hay estos movimientos de oscilaciones del dólar que luego se ve impactado en el precio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, la verdad es esa. La lista de precios todavía, por lo menos nuestra marca, no ha movido. Si bien seguramente con toda la variación que tuvo el dólar en estos últimos días, va a tener un incremento bastante más de lo normal. Para que tengas una idea, normalmente el incremento es un 5 o 6 puntos todos los meses. Es lo que está pasando en los últimos 2 o 3 años. Calculo que este mes va a ser bastante más alto por toda esta corrida que hubo en estos últimos días. Es decir, que ustedes reciben la lista de precios actualizada mes a mes. No había actualizaciones semanales. No, realmente, semanalmente nunca cambia. Siempre cambia de mes a mes. Posiblemente sea una cosa interna de la empresa y no de la marca tal vez, pero bueno, es otro mes a mes. Por ejemplo, no lo metemos el mismo precio. Del 1 de abril a hoy está el mismo precio. Calculo que ya el 1 de mayo va a cambiar rotundamente, como te decía antes. ¿Y qué observan en cuanto a la demanda? No, demanda, si bien es un mes bastante tranquilo, porque estacionalmente, abril y mayo y parte de junio está muy tranquilo en lo que el rubro respecta, la demanda este mes fue bastante poca. Si bien estos días, como sucede normalmente cuando hay estas corridas cambiarias grandes, la gente como que se vuelca a querer comprar por miedo a que siga aumentando exponencialmente. Entonces, estos días estuvo tranquilo. Hoy se notó un movimiento, pero lo veo por la corrida que tuvo el dólar en el día de la fecha. ¿Y la gente se acerca más a preguntar, a consultar o directamente a comprar? Sí, sí. Ya hoy fue mucho compra, en realidad. Se acercaban y compraban. Y si bien las consultas también se activan bastante, más telefónico, por WhatsApp, por los diferentes medios, se activan bastante también. Anabella, Daniel, los escucha Gastón. Hola Gastón, ¿cómo estás? Anabella, te saluda. Algo bien básico, un auto familiar de gama media. Cambiar las cuatro cubiertas, ¿de cuánto salió? ¿Arrancaste cambiando las cuatro cubiertas? Ah, ¿no se puede? Y habitualmente vamos de a dos. Bueno, las dos. Dos, vamos a ponerle dos. Arrancó arriba bien con las cuatro. Claro, metió primera y dale nomás. Estimaba, estimaba más o menos un auto segmento medio, rodado 14, que es lo que más se ve en la calle. Calcula que cada cubiertas de contado efectivo tenés que hablar de 45, 46 mil pesos cada una, aproximadamente. Bien. Después, si va subiendo el rodado... Entonces vamos por dos. Entonces vamos por dos. Claro. A ver, la realidad que hoy el mercado normalmente en el 80% de las operaciones, tirando un número, puede ser un poco más o un poco menos, se cambian de a dos neumáticos. Hoy cambiar cuatro, si bien hay gente que lo hace, pero es bastante más difícil. Bueno. Se ríe cada... No, 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 porque me sorprendió cuánto sale cambiar las cuatro cubiertas, hijo de entrada. Bueno, es por cubiertas. Después vos elegís cuántas, si la mitad de una, claro. Ahora, te quería... Soy Daniel Ciampiccini, ¿cómo te va? Te quería preguntar, estos valores que estás mencionando, 40, 45 mil, 50 mil pesos. Si llueve en diciembre, ¿cuánto me salía cada cubierta? Y calcular en diciembre tenés que hablar 15, 20% menos. Menos. Y en relación de año a año es más de un 100%. Claro, es mucho. Es mucho, porque además de la cubierta es el balanceo, la alineación, que también eso se sube. No, no, sí, después el... Exacto, el servicio extra y ni hablar si cuando lo revisan o se sube a alinear, tiene algo roto el tren delantero, bueno, eso también influye bastante, porque hoy el precio de repuesto también se ha escapado exponencialmente. Y hoy se hace mucha cuota, ¿no? Y tarjeta de crédito. La realidad es que se hace mucha cuota. Nosotros tenemos el hora 12, hay hora 18, pero bueno, con el incremento de la tasa de la financiación, ¿no es cierto? Vos mencionabas esa cubierta que seguramente es la más barata. ¿Y la más cara? Sí. No, pues yo te digo, yo te hice el ejemplo en un auto rodado 14, que es lo que más anda en la calle. Después si ya te vas a una camioneta o algo rodado 17 para arriba, y ya 120, 130 mil pesos por goma te gastas. ¿Y en ese sentido cuesta conseguir también? Sí, nosotros, en la marca que nosotros comercializamos, está bastante complicado la línea de camioneta. Con lo que es segmento de camioneta, el SUV entra muy a cuenta gotas. En los demás segmentos, auto, auto, auto intermedio, camión, está entrando, no a gran cantidad, pero se consigue un poco más fácil. O sea, entonces, a partir de la semana que viene, por cómo viene, sumado a la corrida ahora del dólar, pero por cómo vienen ustedes trabajando desde hace ya un tiempo, siempre iba para arriba al cambio de mes. Exacto. Sí, 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 Anabella, sin duda. Y este mes, yo te voy a repetir, no soy analista, no manejo los precios ni nada, pero estimo que va a subir muchísimo más del 5 o 6% que normalmente sube, con toda esta corrida que hubo estos días. Bueno, te agradecemos la amabilidad. Gracias, Gastón.